8.24, gracias por seguir con nosotros. Saludamos al doctor Jorge Castañeda. Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, buenos días, ¿cómo le va? Bien, señor, muy buen día, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que a Trump le ha caído sobre el tema de esta declaración. Si quiere, podemos comentar el tema de esta actriz porno que finalmente viene, a pesar de firmar un contrato ahí de confidencialidad. Pues a querer mentir a largo, que creo que ya se sabía de la vida de Donald Trump. Pero bueno, quiere enfatizarlo. Eso por un lado y por el otro lado, el tema de una protesta de muchos países, incluido Estados Unidos, una condena de México por el intento de asesinato de un espía allá, pues en el Reino Unido. Y bueno, pues pareciera que están muy molestos con Rusia. Bueno, Manuel, es que ya tiene una cantidad de frentes abiertos el presidente Trump que uno realmente puede preguntarse sin ningún afán de fastidiarlo, de criticarlo, cómo le hace para pensar, estudiar y reaccionar ante toda esta retaíla de calamidades que le han caído encima. Primero tiene el problema este de las tres mujeres, porque no es solo la actriz porno, son dos más, una de Playboy y otra que lo acusa de acoso sexual. Y las tres, de alguna manera, están también cerrando el cerco jurídico en torno al presidente, ya que las tres lo están, de una forma u otra, demandando y amenazando con llevarlo ante los tribunales. Hace escasos minutos, incluso, el abogado de Stormy Daniels ya solicitó formalmente tomarle su declaración bajo juramento al presidente Trump y a su abogado Michael Cohen, invocando el precedente de cómo fue también depuesto, así se llama en inglés, una mala traducción, cómo le tomaron declaración al entonces presidente Bill Clinton en el caso de la mujer que lo demandó Paula Jones. Esto fue a mediados de los años 90 y que efectivamente la Suprema Corte resolvió en Estados Unidos que un presidente en funciones sí estaba obligado a rendir una declaración bajo juramento. El tema de la playmate Karen McDougall, que también lo está demandando así de manera subsiguiente, Manuel, hace que el presidente Trump tiene ahorita un flanco jurídico de las mujeres. Entonces, olvidémonos de la investigación del fiscal especial Müller, pues muy complicado y con un equipo jurídico muy menguado, porque ahora resulta que los abogados de Washington más presidenciales, yo conozco algunos de ellos, ni locos quieren tomar su caso, quieren tomar su defensa, aunque les pare una fortuna. Entonces, ese es un frente. El otro frente que se abrió el presidente Trump de alguna manera es el de la expulsión de una gran cantidad de agentes de inteligencia rusos de varios países, Estados Unidos, Canadá y por supuesto un buen número de la Unión Europea, por el intento de envenenamiento con un químico, un gas químico que ataca los nervios en la ciudad de Salisbury, en el Reino Unido. El tema aquí es que mucha gente piensa que la condescendencia, la complacencia del presidente Trump con Vladimir Putin durante este año y meses desde que tomó posesión que llevó a Putin a pasarse de lanza, por así decirlo, a pensar que podía fácilmente deshacerse de algunos adversarios suyos o que algunos agentes suyos estuvieran actuando por su cuenta, liquidando adversarios en otros países. Y pues esta respuesta de las naciones occidentales es la más vigorosa, la más fuerte que ha habido, Manuel, que es de las épocas lejanas de la Guerra Fría, es directamente salido de una novela de John Le Carré. Entonces, ese es un segundo frente que trae Red Trump. Y en tercer lugar, el tema de la investigación del fiscal especial Miller, Manuel, que sigue su curso y cada día se va también apretando el cerco en torno a personajes como Jared Kushner, el mierdo de Trump, que parece que sí va a ser formalmente acusado, no tanto por lo que hizo en la Casa Blanca, sino por tráfico de influencias para sus propias empresas, por varias empresas de su papá. Entonces, sumamos todo esto, pues uno puede preguntarse cómo gobierna Donald Trump, Manuel, cuándo, cuándo resuelve asuntos, cuándo nombra gente, cuándo prepara sus discursos. Pues la verdad, hasta a veces da, genera un poco de simpatía por el pobre que tiene que enfrentar tantos frentes al mismo tiempo, Manuel. Sí, sí, bueno, pues esa es la idea, pero parece que Trump está feliz y luego sigue tuiteando sobre el tema del muro, el presupuesto, quiere necesariamente sacar dinero, no quiere, pues ya no quiere nada, ni hablemos de negociar con el presidente Peña para que abiertamente se diga que no lo va a pagar México. En fin, pues a veces parece que se ve cómodo en un tema de conflicto Donald Trump. Pues parece en efecto ser esa su zona de confort, tiene algunos asuntos que le podrían estar saliendo bien, la cumbre entre Kim Jong-un y Xi Jinping en Beijing la semana pasada, cuyos detalles y fotografías fueron divulgadas hoy, pues sí, es un paso importante hacia la cumbre del líder de Corea del Norte con Trump en mayo, si es que en efecto esa cumbre tiene lugar, ya veremos de aquí entonces, pero eso pues, aunque es un nuevo frente, también es un frente que es positivo para Trump. En fin, parece que es una especie de malabarista que entre más pelotas tengan el aire al mismo tiempo, más se divierte, más se entretiene y quizás más puede olvidarse de los asuntos más complicados, que yo me imagino que la primera dama, Melania Trump, así con todo este rollo de las señoras que lo acusan de cosa y media, pues no sé así qué tan contenta, contenta, contenta puede estar, pues uno sí puede preguntárselo, ¿verdad, Manuel? No, no, pues exactamente debería, pues pareciera que no, y supondría uno que incluso hasta habría consecuencias, pues en casa, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues también uno puede imaginarse que, digamos, hay poderosas razones que pudiera atender Melania Trump para no hacerla demasiado de tos, ¿no? Sin duda que sí. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Gracias, ya, ya arrancan por fin las campañas en un, pues voy a decir que en menos de dos días ya estaremos comentando. Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Gracias, Manuel, un fuerte abrazo. Que esté bien, señor Wallente, muchas gracias, muy buen día.